Alberto, la historia de nunca acabar, ¿qué pasa con la carne? En este momento la carne se consigue, no hay problema, sí, los precios han subido bastante, estimativamente no van a subir más, puede ser que bajen un poco, hay cortes que se consiguen incluso ahí del frigorífico, hay que se consigue costillas, que por ahí están en oferta a un buen precio. Los otros cortes no bajan, los otros cortes están siempre al precio que subió, por ahí bajaron 10 centavos, pero no trae a lo que subió, ha aumentado una locura, pero ahí están. Momentáneamente hay carne, vamos a ver hasta cuándo. Vamos a ver hasta cuándo, y el hecho de cerrar la exportación, ¿vos crees que va a favorecer en algo o esto va a crear más problemas? No, en esta zona la exportación no va a traer mucho, por ahí lo único que trae es que se pueda llegar a traer un poco que baje el precio, pero no mucho, no mucho, el precio ya está ahí, lo que pasa es que estaba atrasado hace mucho tiempo y bueno, ahora aumentó la carne a lo que tendría que haber estado ya hace tiempo, porque los animales llevan su tiempo, llevan su costo, y no es fácil criar un animal, tenerlo tres años, para después venderlo medio barato. Miguel, ¿qué pasa con la carne nuevamente? ¿Cómo se enfrenta a una situación así? Bueno, mira, hay que buscarle todas las formas, vida y por haber, para poder seguir vendiendo, poder seguir trabajando, realmente el buen consumo, lo que es la ternera, es imposible de bajarlo, pero, por ejemplo, nosotros hemos conseguido novillitos a buen precio, y hemos bajado mucho el precio, entonces, comprando un lado u otro, tratamos de tener mejor precio. ¿Crees que va a escasear la carne en algún momento? Y que ya está escaseando, el buen consumo hay muy poco, por eso no baja el precio, novillo de exportación todavía se consigue algo, debido a que le cierran, le abren, cierran, abren las exportaciones, y los frigoríficos tienen las cámaras repletas, entonces te están ofertando a menor precio. Yo, gracias a Dios, tengo esa forma de trabajar, consigo más barato, bajo la carne. Porque generalmente sube y después no baja, o por lo menos no baja en proporción, ¿no? No, claro, lógico, ahora lo que es ternera, por el momento va a ser imposible de que baje.